Cuando el Presidente de la República fue invitado a hacer uso de la palabra, explicó que cuando le presentaron la idea no entendía demasiado a lo que se refería este rubro, hasta que entendió que las reglas claras que marcan este observatorio hacen que las cosas funcionen bien, dijo, y en turismo eso es importante para preservar los derechos de los turistas sin desproteger a quienes ofrecen turismo. El Presidente de la República hizo uso de la palabra aquí, en esta inauguración, en la ciudad vieja de Montevideo, y lo explicaba en estos términos. ¿Qué hizo tal país? Bueno, y ahí nos permite con humildad y con sabiduría calibrar qué es lo que estamos haciendo hoy. Y en este mundo digital y de larga distancia, y trabajo a distancia, para mí sigue teniendo cierta relevancia el afincar, la cueva, el lugar. Y que el lugar elegido sea Uruguay, y en este caso Montevideo, va a hacer que distintas personalidades, gente que sabe, venga acá a generar ese núcleo donde salen determinadas cosas. Y por eso agradezco al Ministro de Turismo, como también lo hacía Tabaré, que realmente se han puesto la camiseta del sector y lo han entendido, lo han comprendido. Agradezco que hoy me hayan invitado acá porque, la verdad, creo que si lo usamos de buena manera, si miramos, si observamos, y después si tenemos la voluntad de cambiar, que eso no es muy común a veces, capaz en mi profesión, estoy seguro que vamos a poder acompasar los tiempos de una actividad que tiene como pocas en el mundo la felicidad y la alegría. O sea, la materia prima del Ministro de Turismo, no te quejes, es la felicidad y la alegría, no hay otro así. Y esto no pretende sacar la importancia, al revés, le estoy dando una importancia vital porque, esencialmente, el ser humano vive de sentimientos y esos sentimientos, cuando todos son los lindos, son los que nos llenan la vida para las otras que son más de esfuerzo y más de sacrificio.